grwm más story team alberto más blog más cordial de las bienvenidas a este su espacio creativo mi perfil de tiktok donde hablamos de todo les cuento mi vida les muestro un poquito de ella como ustedes saben yo soy una chica trans una maestra de inglés que trabaja en prepas de gobierno una amante del maquillaje y la belleza, creadora de contenido, mamá perruna y pues una chica muy enamoradiza baby porque el día de hoy te tengo un story time de un intento de relación que ocurrió hace un año con un chacalón ya sabes que aquí a los hombres les llamamos chacales y te voy a contar el día de hoy de Alberto baby y te vas a atacar, no sé si acaba en este vlog pero si no ya sabes que continuamos en el siguiente bueno antes que nada quiero contarte que la fantasía del día de hoy es como inspirada en el look que llevé me inspira en un look que yo misma me hice para un podcast en el que me entrevistaron recientemente en el canal de YouTube de Rodrigo Flores para que lo busques en YouTube, veas mi historia, conozcas pero como siempre te digo pues también lo vas a encontrar en mi canal de YouTube en otros videos que tengo de cafecito con Joen para que me conozcas más y sepas toda la chisma que mira que tengo bastante pero esta historia no la había contado baby pues corría el año de 2023, yo creo que era como mayo por ahí de mayo más o menos mayo junio una cosa así y un día en mis solicitudes de mensaje pues yo recibo bastante baby tengo bastantitos seguidores en Insta, no es por alardear porque también te invito que me sigas por allá porque el contenido pues es diferente verdad recibo una solicitud de mensaje entre las pues varias que tenía yo ahí de una persona de un chico que de entrada pues ya sabes que la foto de perfil chiquita pues te llama la atención porque pues ahí luego te das cuenta si está guapetón o no está guapetón baby te puedo decir que físicamente o sea llenaba todos mis requisitos he filled all of my boxes o sea era una cosa sorprendente mira a mí me gustan los hombres como Middle Eastern siempre los digo, lo digo como morenitos, apiñonados no tan morenos pero pues pueden ser morenitos barbones, pestañones, cejones, ojones, barbones me encantan, masculinos, con manos bonitas, atléticos si tienen pancita pues no hay problema así que baby si tú eres así por favor deja un comentario mientras estoy soltera baby porque ya te andan comiendo el mandado pero bueno ese es otro update ¿qué tal esta sombra? ¿qué tal esta paleta? ¿cómo brilla? está preciosa esta paleta, la amo como ya te dije en otro blog y en otro story time me la regaló mi sobrina en navidad y ve nada más brilla más que mi futuro es de Sealless Beauty y se llama Champagne Dreams la amo muy bonita paleta bueno recibo una solicitud por parte de este chico que se llama Alberto evidentemente no voy a dar más información muy guapo la verdad y me dijo hola ¿cómo estás? estás guapísima me encantaría conocerte si me das la oportunidad pues yo dije wow la verdad es que si recibo mensajes de hombres pero normalmente pues ya sabes puro ñor puro así hombre que nomás te manda fotos de su berenjena y que dices ay no que mal gusto que luego luego te sexualizan te cosifican te que ay no baby unas cosas muy feas y pues la verdad dije no para eso mejor nada y pues luego luego ya sabes bloquear eliminar y pues ya next pero este chavo no se dirigió conmigo con mucho respeto con ganas de conocerme de tratarme y la verdad se me hizo guapísimo obviamente le contesté baby y empezó ahí mi historia de amor literal diagonal tormento ¿por qué? porque al principio fue muy lindo me dijo oye me gustaste mucho me encantaría invitarte a salir y empezamos como que a fantasear de que como un cereal es ideal me dijo me encantaría llevarte a comer donde tú quieras me encantaría tomarte la mano yo no tengo tema con que seas una mujer trans te me haces guapísima para mí pues eres una mujer etcétera etcétera imagínate baby pues yo no te voy a decir que iba empezando mi transición porque ya tenía más de un año en transición pero digamos que yo no conocía muchos hombres todavía no había salido y apenas estaba como que empezando a ya transicionar en mi vida real es decir con familia amigos lugar de trabajo etcétera significó mucho para mí que él me diera como esa confianza esa validación como a cualquier chica ¿no? bueno el punto es que nos seguimos tratando iba todo muy bien no lo había conocido hasta ese punto baby y me empezó a dar como que largas de que es que no puedo es que tengo mucha chamba él me dijo que trabajaba en cuestiones relacionadas a política y ya nos encaminábamos a las elecciones presidenciales que iban a ser en en julio entonces imagínate que tan cerca estaba me dijo tengo full de trabajo porque militaba para un partido político y el punto es que pues según él no tenía tiempo y yo moría por conocerlo hicimos videollamada varias veces cosa que fue muy padre porque me aseguré que fuera la persona si era él guapísimo me marcaba por las noches platicábamos hicimos un click increíble y no te voy a mentir baby yo soy Pisces soy muy enamoradiza y la verdad me enamoré como una tonta de Alberto no sé por qué no sé que tuvo él porque mira que conocí de otros pero pero era él me enamoré muchísimo la verdad platicábamos muy seguido todos los días etc y llegó un momento que habíamos quedado pues ya de conocernos ya habíamos puesto día fecha y hora y de la nada me dice oye te puedo marcar necesito platicar contigo le dije sí claro que sí mira estoy en mi trabajo dame chance que salga y por favor cuando salga pues platicamos sí claro que sí salí pero antes de que yo saliera ya me había mandado mensajes nuestro contacto era por Instagram cosa que se me hacía rara que no me diera su teléfono pero bueno ahora ya sabrás por qué el punto es que ahí me dice mira la verdad no quiero engañarte yo soy casado es por eso que no te he querido conocer tengo mucho miedo se me salió de control perdóname por no decirte antes entiendo que me odies entiendo que no quieras volver a saber de mí pero por el contrario si quieres saber de mí pues podemos tener una amistad porque pues entiendo que a lo mejor ya no quieres nada conmigo baby me rompió el corazón en mil pedazos y sobre todo me sorprendió porque realmente él era un hombre joven al ser incluso un poquito más joven que yo yo creo que él tenía tendría sus recién 28, 29 cumplidos yo paso un poquito a los 30 pues imagínate yo dije ¿cómo? o sea tan joven y ya casado me dijo que tenía dos años de casado que pues yo le dije bueno dime si eres felizmente casado me dijo pues no no nos llevamos muy bien y a la vez yo dije bueno pues hay esperanza de que de que pues se separe porque no no sé como que me hice ideas en mi cabeza pero a la vez él me dijo bueno pues tengamos una amistad y yo le dije pues bueno me quise ver como muy cool yo aquí te voy a decir la verdad yo me quise ver cool así como ay claro no pasa nada por supuesto me pasa todo el tiempo que los hombres de los que me enamoro son casados horrible y no no es que me pase todo el tiempo evidentemente quise play it cool ¿estás de acuerdo? me quise ver muy moderna y como ay claro no pasa nada amiguis por siempre pero me dio un toditita mi mouser baby lloré muchísimo me dio mucha tristeza y a raíz de ahí empecé a conocer una versión del que jamás me imaginé que fuera se volvió una persona muy tóxica muy violenta lo que en apariencia iba a ser una amistad se convirtió en alguien que me torturaba mucho emocionalmente porque me daba señales como de que quería estar conmigo pero pues que no podía ser como que ahora él era inalcanzable para mí pese a que yo ya no le insinuaba nada de que tuviéramos una relación así él me manipulaba emocionalmente de tal manera que me hacía creer como que también estaba enamorada de mí de que quería algo conmigo y como dice el dicho ni me pichaba ni me cachaba pero tampoco me dejaba ir me inquietaba muchísimo y un día tuvimos la oportunidad de conocernos y eso me causó mucho daño baby porque evidentemente pues al conocerlo físicamente me enamoré mucho más de él hagamos una pausa para mostrarte el outfit tan icónico que traía ese día amo este vestido se ve muy bonito está muy sexy de chava y baby esos días traía un cuerpazo porque no comí takis aquí fotito al natural ya sabes chavita bien y este videíto se lo mandé la verdad a una persona con la que estoy platicando de la que ya te platicaré pronto pero baby creo que ese es el que se va a llevar mi corazón que y pues quería mostrarle un videíto esto es sin filtro yo al natural hermosa divina y pues real baby a final de cuentas aquí en el gym esas fotos también me las tomé para mandárselas a él espero tener la oportunidad de platicarte de este gran hombre que estoy conociendo pronto la verdad me ha maravillado y bueno después me fui al gym baby porque ya sabes que yo soy una chica muy fitness y para tener este culito parado pues hay que darle baby hay que darle no hay de otra y pues mira yo me sentía en mi fantasía no sabes como se me quedaban viendo si vienen en el gym los vatos fue una cosa muy muy icónica traigo mucho pegue baby traigo mucho pegue y pues entiendo porque ve nomás ve nomás esta belleza de cantina como no voy a andar arrasando hermana yo ando con todo y con mucha seguridad sobre todo muy segura de mí misma muy agradecida con Dios y con la vida de que me ha quitado tanto chacal de por medio pero bueno la historia 2 de Alberto ya no dio te la voy a terminar en el siguiente vlog ve este maquillaje que perra me veía y luego pues escucha esta canción te la dedico la vas a amar besitos